Música Hey, hola chavales de Youtube, mi nombre es TesterP Y aquí estoy de nuevo enseñando lo que acaba de salir Que la verdad es que es bastante sorprendente Ya que hace poco ya sacaron una nueva actualización Os voy a enseñar lo que de momento he descubierto Puede que haya hasta más cosas y todo Pero bueno, de momento es el tema de la ropa No sé exactamente si ha salido ropa nueva Pero sí que se puede poner más ropa al personaje Os lo explico, ¿vale? En un momentito lo explico Voy a enseñar primero el... Ostras, este no El tema de... De cómo guardarlo, ¿vale? Para guardar la ropa Vamos a poner este mismo No, este mejor Vale, accesorios Vamos a ponerle unos guantes Que me gusta a mí A ver si hay guantes Guantes de carreras no me deja No es compatible con tu indumentaria Bueno, no pasa nada Vamos a ponerle estos de momento Relojes no Collares no Corbatas no Bufandas Tal, tal, tal Vale Creo que con la máscara que lleva No creo que haga mucha falta Calzado, vale Vamos a ponerle un poco más apropiado Venga De deporte pero que pegue un poquito Esta es flepega Vale Y lo que me refiero es a esto, ¿vale? Guardamos la indumentaria ¿Vale? En concreto como en este Que yo guardo como Dexter Me dice que si lo quiero sobreescribir Exacto, Dexter Muy bien Vale, pues ya está guardado Y ahora nos vamos Dejamos el botón táctil Y aquí vamos a estilo ¿Vale? En estilo pues aquí tenéis El indumentario normal Que es la de Dexter Y para las carreras Nos pregunta también Que cual queremos Vale, en este caso Yo voy a poner también Dexter Ahora Casco, antibalas negros, carmesí Bueno Lo del casco Es cuestión de mirarlo Primero Visor del casco bajado Llevar casco de moto puesto De normal no Esto es lo nuevo que ha salido ¿Vale? Para decir La vestimenta que queremos Para las carreras Esa es una de las cosas nuevas Que ha salido Acción, vergüenza ajena Bueno, esto ya es lo típico Que siempre he estado ¿Vale? Y ahora vamos a lo que también Ha cambiado En esta En esta nueva actualización Y es Los coches Si ya Salieron un montón de coches Salieron concretamente Seis coches Para Para lo de las finanzas Pues ahora nos ponen Unos cuantos más Bueno, como veis Aquí son los Creo que salieron siete ¿Vale? Porque este también es O creo que la actualizaron Pero salieron seis Son estos seis ¿Vale? El Grotti Bueno, el Bestia GTS El FMJ El 811 El Reaper El Proto Y el Seven Que este fue el último Que salió ¿Vale? Pues ahora llegan Y nos sacan En tres más Aquí En lo de En lo de Legendary ¿Vale? Que son El ETR1 El Tirus Y el R7B ¿Vale? Son especialmente Para las carreras Han sacado estos tres Para las carreras Pero no se quedan ahí Que dicen Ostras, le han sacado Tres coches más Bastante caros Sino que si bajamos Hasta aquí abajo En esta tienda Nos ponen Mira cuánto nos han puesto más Nos han puesto Porque todos estos que veis Todo lo que pone Parte de The Cunning Stunt Sabéis mi inglés Todos estos son coches También para comprar Para las carreras ¿Vale? Que sí, vale Serán más baratos Que los de Legendary Pero A ver quién se compra Todos estos ahora ¿Sabes? Porque No sé quién tendrá Tanto dinero Pero bueno Si lo tienes Aprovechalo y Compra de todo Porque los de Legendary Son bastante caros Estos tres nuevos ¿Veis? Dos millones y medio Casi dos millones y medio Casi dos millones Una animalada ¿Vale? Yo no sé quién tiene tanto dinero Mucha gente ya ha ahorrado Para comprarse el proto Que son dos millones Setecientos mil Imaginaos para conseguir Todos estos También No sé si llegará Lo que sí que voy a hacer Es ahora que está Lo de los cascos Que se parece que se gastan más Voy a ver Si puedo comprar uno Y lo ponemos también Para probarlo Y por supuesto Grabaré también Alguna carrerita Con amigos Y suscritos Y demás Porque claro Hay que probar el nuevo DLC No solo gastarse dinero Comprar Vamos a ver Si vamos a la tienda de ropa Y vemos a ver Qué cascos Porque seguro Que habrán sacado Un montón de cascos nuevos Para que la gente Tenga un poco de variedad La verdad es que Estos de Rockstar En el sentido de actualizaciones Se lo están currando mucho No sé quién tendrá Prisa Por Por que salga El GTA VI Porque este GTA V Ya lo están Actualizando mucho Y sacando muchas cosas nuevas Quitando la calidad De De realismo Por lo demás Es la verdad Que está muy bien La verdad es que No hace falta O sea Es que De momento Al menos No creo que haga falta Mira por ahí sale Supongo que esos rosa Que hay Veis En el mapa Serán carreras nuevas Luego lo probaremos Primero vamos a ver Una tiendecita Cercana De ropa Aquí Vamos aquí Vamos a ver si no nos matan Por el camino Porque estoy en una partida abierta Hay vehículos nuevos Nos dice Social Club A la izquierda Ya veis Ya los hemos visto Ya los hemos visto Por si acaso Vale Vamos a ver Si llegamos a la tienda Y vemos Que cascos hay nuevos Y como ponerlos Madre mía Estoy acostumbrado A manejarlo Es de los nuevos Pero Habrá que acostumbrarse Vale Ya estamos llegando A la tienda La verdad es que Estaba bastante cerca Y ahí no es Es aquí Un poquito más Palante La Suburban Como veis aquí Vi 811 Descapotable Vamos a ver Porque yo creo Que sí que tendrá Que haber Cosas nuevas Mira Una carrera premium Está disponible Participa con 20.000 Para competir Y apostar Contra otros jugadores Y ganar una buena cantidad De dinero Ah Encima te Te dejan apostar Bueno Antes ya te dejaban Pero supongo Que ahora las cantidades Eran más grandes Vamos a ver Dónde está Lo de accesorios A lo mejor está por aquí A ver Dónde está Porque Cada tienda Lo tiene en un sitio Diferente Y la verdad Es que no me los conozco Todos De momento Ahí se me quita La parte esa de arriba Ah Vale Esto es un solo Gafas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Parte de arriba Vemos a nuestro amigo Tonelete Que siempre está Mandando para Carreras acrobáticas Bueno 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 Parece que Me está costando Un poquito Encontrar Esto es lo de los vaqueros Esto es lo de los vaqueros Oye chica No tendrás por ahí Cascos nuevos ¿Eh? Estos son Tintumentarios A ver Pero estos son Trajes de piloto Directamente Ostras Pero de piloto De caza Tío No No De esto Trajes cerrados Monos Los Raiders Ropa interior De San Valentín Tal Tal Monos de carreras Mira Aquí ya te lo ponen Si hay monos Tiene que haber Cascos nuevos Seguro Ostras La verdad Que hay algunos Que están muy guapos Que graciosos Por eso Por eso Te dejan elegir Lo de la ropa En este caso Así que Yo Si que me voy A Me voy a comprar Este El tema Está Mira Por ahí Está mi amigo Rooney Que me está buscando Por ahí Vamos a poner Lo que sea A ver Si puede En modo pasivo Por si acaso Alguno se pone pesado Pero lo que quiero Es saber Donde están Los Los cascos Debería estar aquí Donde la gorra Y ahí hay más gorras A ver si me sale aquí Sombreros Vale Cascos ¿Veis? Sale la estrellita Como que sí Vamos a ver Que cascos hay Ahora ya Si que me puedo sentir Fernando Alonso Conduciendo mal Hola Venga Está muy guapo Vamos a ver Si nos dejan Más por aquí Yo sabía Que iban a sacar Nuevos Este es de los viejos Este también Es de los viejos Hombre No me acuerdo De todos Pero me acuerdo De algunos Hay algunos Bastante caros Mira Este también Lo tengo Este parece De De la bala humana Esa Muy feo No me gustan Estos abiertos La verdad Aunque este parece Que sea la bandera De España Pero no Este por detrás No se ve No se ve por detrás Mira Este si que tiene Bandera de Estados Unidos Esos nunca faltan Por aquí Y este ya Son más normales Tampoco Este creo Es el que tengo Uno de esos negros Por ahí tendré Estos ya son más De cross Esto ya no es Tanto de carreras De coches Este sí que me gusta Y este también Este le pega Verdad Al traje Pero bueno En este caso Lo que importa Serían De este estilo Este le pegaría Vamos a comprarlo Y ahora es cuando Cuando estamos mirando Le damos al cuadrado Como antes Y lo guardamos ¿Vale? En vacío Podemos poner Pues eso De carrera No sé si saldrá Porque a veces Esto lo borran Pero bueno De carrera ¿Vale? Ahora ya Sí que podemos Darle aquí No, no se llama Roll Darle al inventario No, de inventario ¿Dónde es? Al estilo Perdón Al estilo Y aquí ya poner Indumentaria Pues bueno En este caso Para ir de normal Voy De Dexter Y para las carreras Pues voy de De carreras ¿Eh? El casco turbo El casco negro Antibala Bueno, pues eso Y ya está activado ¿Vale? Al único Pues tenemos que ponerle Ahora ¿Veis? Ahora ya se está activado Pues nada Esta es la forma De ponerlo ahora Lo de los trajes Para las carreras Para la calle Y bueno Ya habéis visto Que ha salido nuevo Coches Cascos Carreras Y Indumentarias ¿Eh? Como habéis visto Así que nada Espero que os haya gustado Estas cositas Del nuevo DLC Y pronto subiré Más carreras Y más cositas Hasta la próxima Adiós